¡Especialista! ¿Tiene solo sencillo para comprar los materiales? ¡Le tenemos una noticia! Pague ahora chan con chan contra entrega. Si no tiene tiempo de ir a la tienda, relájese. Aliste el efectivo, pira sus materiales y páguelos cuando los reciba. ¡Facilito! Haga ya su pedido por AppHomeCenter, homecenter.co, numeral 689 o vía WhatsApp y pague en efectivo. Constructor, más socios que nunca. Aplica en términos y condiciones.